Música 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 Espérate, nos vamos a subir a este juego a ver si logramos sobrevivir ¿Verdad? Ay, ay Música No manches, una de las cosas que siento es un mundo de claustroporia ¿Ves que sí? Porque igual te sientes que así era, pero no te sientes seguro todo Sientes que vas a morir de todos modos Pues a ver cómo nos va Y ahí vamos ya Saludos muchachos Adiós Ahí vamos ¡Ah! 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 ¡I no va a ver! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, güey! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Oh, mames! ¡Uh! ¡Uf! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ya me dolieren las piernas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jos! ¡Ay, no mames! ¡Ah! ¡Ya los van a soltar! ¡Soltar! ¡Ay, qué joder más! ¡Ay, güey! ¡Ay, carajo! ¡Ya, suelta! ¡No, que duraba bien poquito! ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ay, carajoles! ¿Te ayuda o no? ¡Sí, sí! ¡Ay, carajoles! ¡Suprevivimos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Estoy bien, no!